Báilame, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, que lindo sería Si tú con esa hoquita que no me tienes en ropa, que te salga Pero no me dices que sí, que sí, que sí, que sí La gente me dice que ya es muy obvio, que ya se me nota Te llamaste a ser un niño con una pelota Cuando tú eres un perro automático, tú no puedes ser automático De una moto automático, automático Tú y yo sabemos que si tú te lo veías Nunca te contenta y por qué no te lo veas No te lo veas, no te lo veas Si no te lo veas Ven, ven, con esa boca, bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos ¡Gracias! ¡Gracias!